Bueno. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quisiera hablar con la persona encargada de rentar la propiedad del sector Almería. Ah, sí, dígame. Sí, ¿en cuánto la está rentando, señorita? Eh, mil quinientos. Mil quinientos. ¿Necesita un depósito? Así es, con un mes de depósito. ¿Y el contrato por cuánto tiempo se hace? Mire, yo lo renuevo cada seis meses. Le voy a pagar los seis meses por adelantado con todo y el depósito. Ajá. ¿Verdad? A partir de cuándo podemos tomar posesión del lugar. Pero ¿de dónde es usted? ¿De aquí en Nuevo León? Eh, ¿perdón? ¿Es usted de aquí de Nuevo León? Soy de Juárez, Nuevo León. Ah, ok. ¿Verdad? Ya una sobrina mía me dijo, fue a ver la propiedad y dijo que es, exactamente lo que estamos pidiendo. Ah, ok. ¿Verdad? Este, ¿cómo puedo verla para entregarle ese dinero? Ok, mire, este, no sé, a lo mejor me especifique mal. Este, este, yo lo que pido es un aval de una persona que tenga usted, que tenga propiedad propia aquí en Nuevo León. Claro. ¿Verdad? Sí. Este, sería nada más entregarme lo que viene siendo un mes de renta y un mes de depósito. Sí, yo le doy el contrato de seis meses. O usted me quiere pagar los seis meses. Le quiero pagar los seis meses y si se puede un año. Ok. De una vez. Sí, este, y mire, tengo esta cuestión. Cuando usted me pagué. Sí. Para hacer el contrato. Ah, sí. Yo había rentado ya la casa anteriormente. Nada más que tuve un problema. Estas personas, yo confié de buena fe. Le estoy escuchando. Bueno. Le estoy escuchando. Sí, de buena fe. Y me decía. Sí. Y haga de cuenta que la persona no me pagó la renta. No me pagó el depósito y se me fue debiéndome el casi dos mil de agua. No se preocupe. Nosotros no tenemos interés en hacer ese tipo de cosas. No, no. Yo a lo que voy es que usted está enterado que al momento que usted me paga el dinero, yo voy y pago los recibos. No se preocupe. Yo los pago. Yo los pago, señorita. No se preocupe por eso. Yo quiero que usted esté tranquila y me rente eso durante un año. Es que no la quiero para casa habitación. Sí. La quiero para hacer un templo. ¿La quiere para hacer un templo? Sí, señorita. ¿De oración o qué? El templo. Es para Satanás. Sí, me explico. ¿Un templo de qué? El templo. Es para Satanás. Sí, me explico. No, oiga, pues no. No, no estoy interesada ahorita entonces en hacer la renta. Aunque me pague millones de pesos, no. Yo le voy a pagar un millón de dólares. Aunque me pague un millón de dólares, doscientos mil. Yo creo que está jugando, sí. Recuerde que este templo es para Satanás. Oye, la señora, ni aunque me pague millones. ¿Qué pasó ahí? No, hombre, yo le vendería el alma hasta el demonio. Si me dan un millón de dólares, pues cómo no. Se la vendo, es más. Se la vendo a la mitad, si quiere. ¿Para qué salir de las broncas? El templo es para Satanás. Oye, se me oye la voz así bien gruesa, sota, ¿eh? Como si tuviera tres testículos. Bien, señoras y señores. Julio...